Música Me puede llegar y la tengo dentro de la piel No me hablen de postre de creme bullet Si yo la sé batir bien He guiado la crema, no se me corta Yo mismo tuve intenciones de cortarla otra vez Espero otro corte, putilla del postre Lo hice otra vez Hiciste la torta para tu cumpleaños O tu party fest Acá no hay regalos, aletas A jugadas de ajedrez Y baja la reina, el caballo Y hasta la torre Eiffel Digan lo que quieran, no es mi manera No es para cualquiera que le pegan a los cortes Y a la caja a los bombos Pero como dije no es para cualquiera Tomate así un momento Para acoplarte en el beat tan experto Pa' hacerlo y generar un poco de lazo Dentro de las placas que están dentro del movimiento Me quedo una mace en el compás Yo la voy a tragar, le doy la guerra También la paz y no da más Quieren mi escopeta, los va a apuntar La mira roja dentro de tu paladar Vas a entender, el chef es experto Es hora de traer el plato y a degustar Obviamente Y es por eso que ya pa' los bossos Bueno, hay mucho menos en el ámbito Sostra, pero El chef solamente sabe degustar Si hay una rata en su pelo Para mí no va, para mí no va El come tiene flow, se parece a Don Omar Para mí no va, me voy para Córdoba Y hasta allá, lejos, puedo coronar Compa, ¿cómo vas? Daro, ¿cómo estás? O en la 360 no la vas a ganar Porque gana una compa Y para su competencia Una estrella que suma, que deprimente Y eso que la mía es daño La hago poco, por eso la extraño Pero los pibes no se olvidan La mejor compa que existe en ese año Se hace una vez por año y todas se van Y es por eso que ni a palo Este tiene prueba Vos sos crema, crema, brule Yo crema, casa, crema Al consumirme se elevan Ay, para asegurar que no es nueva Obvio alumno, ustedes no pasó la prueba Pero, bueno, no es la primera vez Es que da los Gaitán un examen a prueba Hace tres años que el loco estudia historia Lo peor, desde cuando vos estabas el primero Yo ya tenía mi historia Lo tuyo no es ser hardcore Tener memoria Es jugar los zapatos del otro Cuando los tuyos nunca tuvieron la trayectoria ¡Tiempo! ¡Aplausos, aplausos para los dos! ¡Vamos en el cambio! Dale play al cambio, no más ¡Vamos! 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 Dale un brajite, guacho ¡Alta batalla, dale! ¡One! ¡One! ¡Dos! ¡Vamos! Dale un brajite, guacho ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Díselo! ¡En tres, dos, uno! ¡Tiempo! Por eso que ya no me siento amenaza Y hoy en día ya no sé lo que me pasa Hasta siento que mi hogar me amordaza Por eso llego al Jenga con los ladris de mi casa Estoy pensando en otro ámbito Ya no quiero que me griten con sus gritos básicos Por eso hago un estilo más clásico Pero muy poca mente entiende lo tántrico Espérame tantito Si vos no hay platica de mierda o contra vos no platico Por favor, yo no te mastico ¿Te gusta lo que hago? ¿Quieres más, chico? ¡Escúme vos! ¿Cómo así sonamos? Yo estoy en otra órbita Donde ahí también mandamos Nos vamos a otro planeta Estamos en otro plano Y hasta ahí nos tratan de artesanos Sano no es tu arte Porque se mira y no se siente Por eso no se comparte El tema es que tus puntos seguidos nos llevan a otro texto Por eso sos un punto parte Por eso ni siquiera manifiesto Acordate lo que dijo San en una comp Ellos se elevan, pero ahí arriba hay otro desto No lo quieren predecir o decir dentro de sus palabras Piensan que hacen majas solo con la vara cadabra Pero ni siquiera vengo allá en mis palmas Dicen ven Hasta puedo predecir futuro con las hojas del té No los quiero mirar solo otra vez Los desestré y los repartí en tres Pero de parte en parte No quise ir más, pero voy del arte, no del under Ese no me respalda de antes Si alguien me respalda es Elena En nombre de mi madre ¡Aplausos, aplausos para los dos! ¡Aplausos, aplausos! ¿Y quita la del depto o la de... ¡Uno! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Pasa CODES! ¡Aplausos para Daro también! ¡Aplausos para Daro también!